Yo no lo descarto, pero no es el afán de este momento hacer un frente electoral porque creemos que falta mucho para las elecciones y creemos que si algo se puede destacar a estas reuniones es que no nos une ni la elección, ni las listas, ni los cargos. Es un proyecto que puede madurar en que algunos de acá formen parte de un frente y otros no, pero la idea es por el momento que este punto, este consenso y estos puntos sean debatidos y enriquecidos en toda la provincia. Ha sonado Bernardo Biela como su posible vicegobernador, ¿esto lo cree posible? Todo es posible porque no hemos llegado a esa etapa, es bueno que estemos dialogando con los radicales, con Bernardo Biela, y por ahora estamos todos de acuerdo en este consenso y en estos puntos, pero la verdad es que estamos lejos todavía de que se conformen las listas. ¿Se ha notado una lista a Margarita Escudero? ¿Ha ocurrido algo? Sí, porque está en Australia, por eso es bastante lejos queda. ¿Puede hablar de una candidatura con Olmedo también que está presente acá, podría ser posible esto también? Se imagina que se puedan hacer cientos de combinaciones teóricamente. En la práctica vamos a buscar un buen consenso entre todas las fuerzas que quieran hacer un frente, otras repito, por ahí no van a estar en el frente, pero de todo modo la idea mía es frentista, la idea mía es que debe haber un aporte de muchas fuerzas políticas, no solo en lo que es el consenso de temas, sino también después en el armado no quinerista que queremos hacer en Salta. ¿Sigue recorriendo el interior de la provincia también? ¿Cómo es el contacto con la gente en los lugares que ha visitado en estos últimos días? Muy bien, yo estuve y sigo estando en todos los lugares del interior, hoy voy a estar en Rosario, mañana voy a estar en Güemes, y así visitando el interior, charlando con la gente, escuchando. Y ahora tenemos un buen motivo, este consenso, esta lista de temas, lo pensamos poner a consideración en cada lugar que vayamos para que la gente local lo enriquezca y lo analice, proponga correcciones y todo, porque no es caprichoso, al contrario, es abierto. ¿Por qué no se presenta la justicia por el caso Ciena? ¿Cómo? Sí, por supuesto. De ese tema no voy a hablar, voy a hablar solamente del tema. ¿Cómo entendió Mauricio Macri? Vamos a apoyar el orden nacional, si bien es cierto que estamos más cerca, en el caso mío, digo no, no puedo hablar en nombre de los demás, de Sergio Massa, porque los peronistas nos sentimos más identificados en ese sector, igual creemos que nosotros debemos preocuparnos en que los que son o van a ser candidatos comprendan la realidad de Salta. A mí no me interesa apoyar por apoyar a nadie si esa persona o ese grupo político no tiene una clara convicción federalista de redistribución de los recursos, de atender los problemas de la pobreza del interior, de escuchar a las provincias. Entonces, mi misión por ahora es hacerles conocer a quienes son candidatos, Massa y Macri, hacerles conocer las necesidades de la región, con las necesidades federales. Y estamos seguros que nos van a escuchar. Y estamos seguros que los salteños, el día que digamos nuestro sector personal va a apoyar a alguien, va a ser porque estamos convencidos que va a ser recíproco el apoyo a las necesidades y a la postergación que tiene el norte argentino y la provincia de Salta. ¿Qué pasa con el mensaje político las manifestaciones que se hicieron afuera de la M840 en su programa de radio? Claro, por supuesto, lo envía el gobierno, son todos empleados del gobierno. Es la parte, digamos, cuando Urtubey moviliza la justicia para atacarme o algún grupo de gente pagada, nosotros le contestamos con esto, con paz, con ideas y con propuestas. Yo quisiera que también se discute algún día, hay una discusión con el gobierno y el gobierno provincial sobre estas ideas y estas propuestas. Terminemos con la discusión personal, terminemos con los ataques personales y pasemos a discutir ideas que es lo que queremos para el futuro. ¿Cuál es su posición con respecto al vicepresidente Amado Goudó? Y bueno, yo el otro día me retiré del Senado, la idea a mí es que obviamente tiene que responder a la justicia y debería no presidir el Senado. Gracias. ¿Se dirige a Urtubey candidato a presidente? Sí, a mí no me molesta que Urtubey fuera candidato a presidente, al contrario. Tal vez nos libera a los salteños de su mal gobierno. ¡Suscríbete al canal!